¿Qué te excusan? Una vaca, pero yo no sé de eso, yo no sé de eso ¿Y a dónde fue eso? Yo fui a Villarriba ¿Dónde tú dices que esa vaca no tiene que ver nada con eso? No, porque yo no cuenta que te la llevó el encallado del hombre, y fue que la vendió y me metió ahí medio fue que cuando se fue a buscar la cédula, él lo que me mandó fue los encallados de la vaca y ellos lo saben, lo que me mandó a la vaca ¿Eso fue a dónde? Yo pertenece a Villarriba ¿Cuál es su nombre? Luis de la Rosa ¿Miguel? Luis de la Rosa Yo vine y me entregué a alguien